Esta es una noticia en desarrollo de Noticias Caracol. 1246, Noticias Caracol conoció nuevas denuncias relacionadas con Transmilenio. Una mujer asegura que un hombre tocó sus partes íntimas mientras iba en un recorrido hacia el centro de la ciudad. Ella pidió un castigo severo para estas personas que atentan contra la dignidad del género femenino. Vamos en vivo, Estefanía Vázquez, ¿cómo la historia? José Fernando, buenas tardes. Esta mujer es una de las tantas que sufren a diario estos abusos o literalmente es manoseada a diario en Transmilenio. Ella logró grabar con su teléfono celular a este hombre y gracias a estas denuncias, Transmilenio empezó a intensificar sus campañas por el respeto a la mujer. Como traumática y desagradable describió esta mujer, a quien le protegimos su identidad, la experiencia que vivió en un articulado de Transmilenio. Dijo que fue víctima de abuso por parte de un hombre cuando iba hacia el centro de Bogotá. Siento como dos toques en mi cuerpo que me parecen extraños y bajo la cabeza tenía la cremallera del pantalón abajo y pues estaba tocándome con el miembro. Al sentirse vulnerada, la mujer grabó con su celular al presunto agresor. Dice ella que fue este hombre quien tocó sus partes íntimas. Este es el señor, el depravado sexual que se abre la cremallera en pleno Transmilenio. Yo lo cojo por la espalda de la ropa para que no se vaya a salir, eso es en la estación de la avenida Jiménez. Afortunadamente logran llamar la atención de la policía y apenas se abren las puertas la policía lo recibe. Ella denunció al hombre pero aseguró que nada le quitará el trauma psicológico que esto le ocasionó. Cada vez que me subo a un Transmilenio estoy mirando lastimosamente a los tipos como agresores. El gerente de Transmilenio Fernando Saclemente habló sobre casos de abuso a mujeres en el sistema masivo. Estos desadaptados de alguna manera también de manera temeraria quieren desafiar al sistema. Según la policía el año pasado 109 mujeres denunciaron haber sido abusadas mientras se movilizaban en Transmilenio. Desde el centro de Bogotá, Juliana Moncada, Noticias Caracol. La Secretaría de la Mujer junto con Transmilenio estudian la posibilidad de suministrar vagones exclusivos para las mujeres y así vetar este tipo de acosos. Toda la información desde el norte de Bogotá, Estefania Vásquez, Noticias Caracol. Gracias. Gracias. Gracias.